Música Amigos de Telesur en todo el mundo, bienvenidos. Aquí estamos nuevamente de la mano del 10 Comanda Diego. Buenas noches, Víctor Hugo. Muy buenas noches. La verdad que contento de poder llegar entero al número 23 del programa sin haber tenido que retractarnos de nada, de no decir cosas que la gente puede decir, esto no es así, porque al contrario, lo que estamos diciendo nosotros recibí pero incalculables como grisios saludos de los colombianos. Pero yo les quiero decir a los colombianos que yo no, yo, sí, tocó Colombia, pero lo hubiese hecho por Nicaragua, lo hubiese hecho por Holanda, lo hubiese hecho por... porque yo lo vi, lo viví, lo viví en carne propia. A mí ya me pasó y el llanto ese que ven, el llanto no es fingido, a mí me estaban sacando algo que era mío, como se lo sacaron en todo el partido a Colombia. Y por eso me sentí robado como hincha del fútbol. Es la intuición de la justicia, es decir, querer lo justo. Y en el fútbol toda injusticia siempre es muy dolorosa porque destruye preparación de años, sueños de muchos años. Muchos chicos que han hecho el esfuerzo de venir acá, como decíamos, que ahora tienen que volver a la realidad, a pagar todas las cuentas que tienen por venir a seguir su camiseta. Y la mano no está bien, yo hablo de Argentina, en cualquier momento eso explota, no soporta más, basta de despidos y muchas cosas más. Pero la verdad que el Mundial lo vale, todos los sacrificios que podemos hacer lo hacemos por estos pocos. ¿Habló con la FIFA? Tengo una reunión seguro mañana con Infantino, pero estuve, sí, estuve hablando con gente de FIFA. Hablé también con Marco Ambasten, que también está, tiene cosas para decir. Nosotros queremos participar, queremos, eso es lo que le voy a plantear yo mañana a Infantino. Eso es lo que le dije por primera vez, se lo voy a refrescar ahora o si no. Dejo de ser el capitán de las leyendas.